Hoy vamos ya por fin con el Grab Up de invierno, que son todos los libros creídos antes de finalizar el año. En la categoría 3 estrellas tengo estos 3 libros. Esta es la compra más reciente que he hecho porque fue la presentación aquí en Valencia la semana pasada. Es muy cortito y yo hubiese deseado leer muchísimo más, sobre todo de algunas de las autoras que están en esta maravillosa antología. Una lectura muy rápida y de una realidad maravillosa. Luego la de antología es la antología Quasar de Nuevo Evolution. Aquí está incluido el relato de mi queridísimo Carlos Moya Chirillac. Merece muchísimo la pena, pero tanto el suyo como el de todos los demás. Entonces esta es una antología también muy recomendable, aparte la edición es preciosa. Tiene detalles del autor, de la obra, un resumen y luego empieza el relato. Entonces bueno, está muy muy cuidado y es muy muy bonito. Y luego tengo El placer de vivir sola, que este es un libro que me llegó hace un montón. Y lo había leído también hace un montón, pero como no había podido hacer el Grab Up hasta ahora, pues aquí está. Es una recuperación de una novela corta de Marjorie Hillis que escribió en los años 30. Este libro es súper interesante porque muestra la opinión de una mujer de los años 30 que ya convive con el feminismo. Entonces me gusta muchísimo que lo hayan reeditado y aparte que la edición también es una maravilla. Es en tabadura y los colores. Es que es una cierta total. Y es súper curioso como situaciones del pasado han perdurado hasta el presente. O sea que realmente no es tan lejano. Vamos a pasar ahora a la categoría 4 historias y aquí tengo 4 libros que me han gustado mucho. Son 3 autoras, bueno 3 o 4 porque una son en pareja, que ya había leído. Entonces son libros nuevos que leo sobre ellas. Y luego aparte tengo uno de una autora que no había leído hasta la fecha que es Ayn Chane Rodríguez con la casa de los artistas editado por Oni. Este libro está ambientado en los años 20 de Nueva York y narra la historia de 3 jóvenes que son Ania, Joe y Jaime. La premisa de esta novela es que hay una ley, que es la ley muda, que prohíbe cualquier tipo de música o actividad festiva que incluyan música. Uno de los protagonistas toca un instrumento, otro es su mejor amigo y luego está Ania, que es una chica que convive con patatas de su pasado, a la que le gusta mucho la música y siempre le ha gustado, pero que vive con el constante miedo que supone atreverse a entonar siquiera una canción silbándola. O sea, fijaros hasta qué punto. La autora lo que ha hecho y que me ha parecido súper original es coger la ley seca y modificarla a su antojo para crear la ley muda. Yo os digo que este libro es dolor, es drama y dolor, pero es una pasada leer cómo se va desarrollando la entrada de Ania dentro de ese pequeño grupo de Jaime y de Joe, cómo la amistad se va forjando y se va fortaleciendo más desde dentro y cómo el amor a veces es complicado. La casa de los artistas, la Ayn Chane Rodríguez. Es que me gusta un montón. Pasamos a Oh My Godes de Lucía Arca y este libro la verdad es que, qué maravilla. Es una novela de dos adolescentes y pues es la típica novela de adolescentes, pero, jolín, que me ha tenido enganchado desde el principio hasta el final. Y además es como una serie americana, pero que se desarrolla aquí en España, porque son personajes españoles y porque son institutos españoles, pero muy americanos y de verdad, me enganchan muchísimo. Si os gustan las novelas juveniles, así de este rollo de adolescente en el instituto, leer Oh My Godes porque es que no os va a defraudar. Seguimos con Jaulet de Seda de Ives y Lene, mirad qué portada más bonita, por favor, o sea, los colores de esa portada. Este es el cuarto libro de la saga Maravillia y creo que es mi favorito. Es un libro que, de hecho, está dedicado a todas las mujeres y es que se nota que está dedicado a las mujeres y que está escrito por y para las mujeres. Quiero decir, no para que lo lea las mujeres, sino porque está reivindicando muchísimas cosas de temas que están muy a la orden del día. Aparte está muy enfocado a los temas de palacio, a lo que es la mujer dentro del palacio, lo que se supone que se espera de ella en un mundo, una habitación medieval, con la premisa de que las mujeres no pueden gobernar, que tiene que ser el hombre, que se tiene que casar con ella y entonces ella no puede reinar porque reina su marido. Este tipo de drama, ¿no? Me gusta muchísimo el personaje que aparece en esta novela. Samira me ha fascinado, os lo digo de verdad, o sea, qué personaje Samira. Y luego aparte Fausto, que es su hermano, también es un personaje, madre mía, o sea, ella ya lo dijo en la presentación. Fausto tiene el papel que deberían de tener todos los hombres actualmente con respecto al feminismo. Afronta su papel de hombre sabiendo que nace con privilegios que sus hermanas, por ejemplo, no tienen. Por lo tanto, él se mantiene todo el tiempo en margen para no restar protagonismo a las mujeres que vienen de su lado. Yo no sé qué va a pasar con Maravillacico con el quinto de la saga, pero este me ha gustado mucho. Entonces, yo no sé qué tema se van a tratar en el último libro, pero... ¡Wow! Muy, muy contenta con esta novela. Pasamos ahora a Aunque llevo fuego, de mi queridísima Beatriz Esteban, Bea. Este libro salió en octubre de este año, si no recuerdo mal. Está ambientado en los años 50, en Francia de los años 50, y cuenta la historia de Ariel y de Jens. La historia de Ariel es la principal y ella convive con un problemilla, que no es un problema, bueno, le hacen creer que es un problema, y es que ella tiene telequinesis. Bueno, no es un spoiler ni nada, pero es el tema sobre el que gira toda la novela, porque a través de la telequinesis está hablando de otros problemas, de otras enfermedades mentales con el seudónimo de la telequinesis. Entonces, me parece muy interesante este concepto y quería destacarlo. Me parece necesario contarlo porque yo no me había dado cuenta del símil hasta que me lo dijeron, entonces, bueno, para que vayáis avisado de antemano. Y luego, aparte, quiero destacar, que me parece brillante, cómo está estructurada la novela, porque tú empiezas a leer y hay capítulos que te dicen no sé cuánto tiempo antes de ella o no sé cuánto tiempo después de ella. Hasta que estés claro, tú realmente te vas ubicando, te vas comprendiendo qué es lo que pasa y dices, madre mía, lo que hayáis leído a Bea, ya sabéis, la plusa que tiene, las metáforas que utiliza, cómo a través de las palabras expresa tantos sentimientos. Y bueno, estoy segurísima de que habéis oído cosas maravillosas de él en Reddit, leer a un cuello a fuego. Por cierto, también destaco esta edición de La Galera porque qué maravilla, o sea, a mí es que los libros con el contraste mate y brillo me encantan. Y vamos a pasar a la categoría 5 estrellas, que en esta categoría tengo un libro, me ha fascinado esta novela. Y la cogí sin ningún tipo de expectativa, simplemente porque quería conocer a las autoras, quería saber qué historia tienen que contar, porque son autoras nobles, acaban de publicar su primera novela. Y estoy hablando de De Seguro al Cielo, de Tatiana y Silvia. Este es un libro de personajes, ya sabéis que a mí me encantan los libros de personajes, o sea, yo no sabía cuánto, hasta hace unos años, son libros favoritos. Entonces, no puede ser de otra manera que esta novela estuviese aquí, estuviese 5 estrellas, porque es un libro de personajes, de muchos personajes. Porque hay 3 narradores, que son Jay, Paula y Chris. Chris lo hace a través de un diario, pero no son los únicos protagonistas. Y los demás personajes se van dibujando a través de lo que ellos ven de ellos. En torno a todos estos protagonistas, que son 8 y yo estoy living con esto, se desarrolla esta novela. Toda la trama gira en torno a las relaciones personales de ellos. Decir mucho más de esta novela, creo que no tiene ningún sentido, porque lo mágico es adentrarte en ella e ir descubriendo qué los unen entre ellos, cómo ese hilo rojo del destino va a pasarles a todos, los va a rodear y va a seguir su paso, arrastrándolos a todos hasta un punto concreto. Además es que yo cuando cogí la novela no sabía casi nada y flipé muchísimo por cómo se estaba desarrollando todo. También va alternando un poquito el pasado para poder ir hilando más cosas que suceden en el presente. Pero sobre todo se centra en la situación actual, en cómo cada uno de los personajes está viviendo algunas determinadas situaciones hasta que van a ir uniéndose. Y todo esto es que no sé qué decir, porque es que es brutal. O sea, por eso tienen las 5 estrellas, porque es que me parece un trabajo de 10. Y luego también me gustaría destacar que en esta novela se trata muchísimo lo que vienen siendo las apariencias, el prejuicio por las apariencias. Me parece que está tratado de una manera increíble con Paula, con Himsu y con Sohí. Es increíble cómo han logrado, por lo menos a mí, trasladarme a Seúl. Silvia en la presentación dijo que ella ha intentado mostrar más la sensación de estar en ese lugar que más el hecho de la descripción. Y perfecto, o sea, es que han conseguido trasladarme y lo he vivido 100% desde dentro, desde lo que es ser un miembro de un grupo súper famoso, lo que es ser una persona totalmente ajena a este mundo y adentrarse y poco a poco ir conociéndolo. Y lo que es ser una fan incondicional de un grupo de estas características e intentar llegar hasta ello. ¡Qué novela más increíble! No puedo decir nada más. De hecho, no voy a decir nada más. Espero que os haya gustado. Yo estoy muy contenta con que estas últimas lecturas de fin de año hayan sido tan buenas. Y ya no tengo nada más que decir. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!